PUDU SOMBRI en Freddy Metal Show, ¡comencemos! ¡Vamos! 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 a desahogarnos en esta nota que va a estar espectacular pero, ¿qué les parece si empezamos al revés? Como se los dije, desde un principio afuera del aire ¿y qué les parece si nos hablan de su más reciente material, hermanos? Cuéntenos que, por cierto se llama Reviresco Así es Bueno, Reviresco es un disco es el último que sacamos ya editado en el año 2018, noviembre del 2018 que fue bajo el oficio de Bad Cape Records, que es un sello en Los Ángeles, California ahí muy cerca de ustedes, más lejos de nosotros porque estamos Aquí al ladito Ah sí, nosotros somos el país más austral, así que bastante lejos estamos y este disco consta de varias canciones algunas que habían sido grabadas desde antes y otras que fueron grabadas con una nueva formación de hecho, muchas canciones estuvo Santi en lo que era la composición y también la ejecución y ahí ya demostró de lleno su ingreso a Buguzombi y que estaba rentabilizando todos sus pagos que recibe sensualmente Bueno, este disco también como se llama lo grabamos en Calavero que es un estudio acá en Santiago de Chile el ingeniero en sonido fue David Calavero y muchas canciones fueron ejecutadas por Gianni un baterista de sesión que estuvo en ese tiempo para poder plasmar este disco maravilloso Claro que sí hermano Actualmente ¿Quiénes conforman Buguzombi? Sí Buguzombi es Dale En este momento es Catona Catrina Vocalista Sexbastian Moicano Contrabajista Santi Oh ahí Santi Christ el guitarrista estrella y Gino Macarini nuestro baterista querido Doble estrella Sí, doble estrella Uh, sí Esquimio músico Y esos son sus zombies favoritos de aquí en Chile Sí, de hecho los estaba investigando y traen un arrastre impresionante hermanos pero se lo merecen porque entregan todo en en ese poder que que no cualquiera que no cualquiera Sí Estaba viendo en su en su larga trayectoria porque ya son casi más de de quince años la verdad se han presentado en los mejores festivales y en los mejores lugares hermanos Sí, a full a full hemos bueno el trabajo ha dado fruto porque tener una banda es harto trabajo no solo es lo que se ve arriba del escenario porque se ve arriba del escenario es mucho ensayo mucho estudio mucha reunión administrativa mucho planeamiento Hay que pensar que igual dentro de todo somos una banda independiente en el sentido en que ya tenemos un sello que no editó un disco pero más allá de eso igual hemos como a lo largo de la historia como que cambiando de sellos y los sellos al final solo se han encargado de grabar discos no sé si alguna vez han hecho gestiones nosotros prácticamente hacemos casi todas las gestiones que tienen que ver con montar un show incluso hay veces que no tenemos fechas porque así funciona la escena en Chile y nosotros nos construimos fechas cuando fuimos a tocar a Argentina lo autogestionamos entonces esa cantidad de trabajo que a veces en algunas bandas un sello lo hace nosotros tenemos que hacerlo muchas veces por atrás y eso significa encargarte de que esté el equipo correcto a la hora que tiene que estar presión y sobre todo nosotros que tenemos el trabajo extra de de la performance de la estética wow es un peso enorme organizar y a la vez a la vez estar representando en el escenario en verdad sí hacer como de productor ejecutivo y de estrella a la vez es como y que te regañes tú solo y que digas falta esto falta esto y a la menos ahora subirte y y desplazar todo depende igual del show hay veces que si no sobre todo cuando vamos a tocar a regiones o al extranjero hay veces que si nos tienen todo así como chiquillos vengan no se preocupen por nada y una vez no conoce a la gente entonces va igual un poco preocupado porque muchas veces te dicen no traiga aquí hay y no había pero muchas veces si hay y si sobre todo en regiones uno puede como descansar solo llegar a la hora que tiene que estar y irse a la hora que se tiene que ir pero hay veces que no entonces como mitad mitad claro que sí además se han presentado en Perú Brasil Argentina y hasta en Estados Unidos en Colombia en su país natal Chile en Ecuador cuéntenos hermanos cómo ha sido su experiencia si de lo que se acuerden claro que tampoco tampoco me tienen que decir todos los países pero su sus experiencias de gira internacional porque eso los hace una banda internacional hermanos sí que Santi cuente las últimas las últimas las últimas yo estaba en la última dos porque vale dale yo entré a Busumbi cuando meses antes de que todo se empezara a poner complicado no sé si tú supiste que tuvimos como un estallido social en Chile sí sí me acuerdo fue al año siguiente que yo entré verdad así lleva como un año más o menos en la banda bueno y después después seguidito vino la pandemia tres cuatro meses después nada entonces igual entró un periodo donde venía repuntando la actividad y de repente toda entonces yo por esas casualidades de la vida he tenido solo dos experiencias en el extranjero con Busumbi desde que yo entré hace como tres años más o menos en el 2018 claro así experiencias fueron argentinas que fue autogestionado y que fue muy bien autogestionado de hecho lo llenamos en un no me acuerdo como se llamaba el local quedaba como a cuadras del obelisco pero eran cuatro bandas nosotros éramos la cabeza de cartel había un tributo a Mistis otra banda como Rockabilly y creo que una banda de Rockback los guaysos y lleno genial pero salimos para atrás porque tocamos a las tres creo onda compartimos con el público hasta las tres y media y después nos tomamos un vuelo que salía a las cuatro que lo tomamos así nos fuimos tipo rápido y furioso no alcanzamos a cambiar el dinero entonces el dinero argentino al llegar a Chile y cambiarlo en Chile fue perdido claro los cambios son diferentes es que se les olvidó cambiarlos a dólares no alcanzamos o lo cambiamos o nos volvíamos para Chile claro estábamos muy apremiados de tiempo y cuando llegaron allá nos dijeron nos dijeron rayos o sea ya cuando llegamos ya era imposible entonces bueno pero esa experiencia fue muy linda muchos fans mucha gente como que seguía a Buzzondi hace 15 años gente que lo venía conociendo gente como de de muchos aspectos que como del punk que siguen a Buzzondi desde los góticos desde los del horror los rockabillis los psycho entonces era como un universo de personas ese fue lindo y Perú Perú también fue lindo el local era más chico pero ahí ellos nos llevaron nos contrataron y tenían de todo y nosotros solo teníamos que tocar cuando teníamos que tocar incluso cuando llegamos tenían la sorpresa de que nos tenían una entrevista de radio muy bien eso estuvo movido y fue como que nos regalonearon como que nos subieron a una van nos llevaron a pasear nos llevaron a comer como que nada más que ser músicos entonces fue como la lista opuesta llegaron llegaron más relajados si si piensa que cuando fuimos a Argentina nos habían conseguido un hostal y hubo un problema de clima y el vuelo que era para las 4 salió a las 9 entonces el hostal se convirtió en la casa de un amigo y dormimos con sexo dormimos juntos en el suelo eso no había pasado nunca estábamos tumbados siempre en hotel o apart hotel y esa fue la vez que tuvimos que compartir casi como volviendo a un al inicio punky de cada uno de su adolescencia claro claro que sí pero ahora ahora te toca a ti Sebastián si contarnos sobre todo lo que hay atrás de las giras si busombi gracias como te decía antes al trabajo ha tenido la suerte de que hemos podido hacer cosecha de todo esto y desde que busombi partió más o menos no cumplía un año de banda y tuvimos nuestra primera presentación internacional en Perú el primer país al cual viajamos y tuvimos nuestra pudimos presentar nuestra música y estuvo excelente ahí estuvimos con turbopótamo estuvimos con gente de Vaselina que es una banda punk garage de allá de Perú compartimos con gente de exintegrante bueno de los saicos y mucha gente importante allá y también conocimos lo que era compartir con otros músicos en sus propios terruños luego de eso un zombi bueno siguió afiatándose mucho y después viajamos a Brasil estuvimos en Brasil en un festival muy importante que uno de los grandes festivales saicoville a nivel internacional ahí compartimos con muchas bandas europeas asiáticas americanas ya sea de Sudamérica y de Norteamérica y también fue excelente compartimos con la cofradía de Saicoville a nivel internacional la camaradería se notó poder expresarse y contarse las anécdotas aprender uno a otro yo de hecho estaba llevada igual poco tiempo tocando con trabajo entonces me enseñaron y me ayudaron a mejorar mi técnica para poder expresar mis propias composiciones en lo que era Bubuzombi y lo que llevar de mis ideas a la ejecución real de ahí bueno Bubuzombi siguió viajamos de ahí ya viajamos a Argentina Colombia Ecuador Estados Unidos entonces ahí ya ya ha sido como pan de cada día viajar siempre disfrutamos demasiado porque tú sabes que viajar te abre el mundo uno logra salirse de su propia realidad de su burbuja y conoce tiene amplias las las visiones y en la música más encima te das cuenta que en otras partes como viven tus propias creaciones claro claro y además para para agregarle se han presentado en en grandes en grandes festivales hermano su su primera presentación como tú ya lo decías fue exactamente en Lima Perú en el Necro Festival y cuéntanos bueno que te quiero hacer esa pregunta cómo fue cómo fue tu primera vez en tu primer concierto internacional ahí en Perú cómo cómo te sentiste personalmente hoy sí muy excitado fue maravilloso salir seguir cómo se llama seguir un plan de trabajo para que cómo se llama porque uno tiene uno llega tienes entrevistas tienes que estar cómo se llama consciente de que compartir con el público con los fans con la gente de producción también tienes que tener la prueba sonido ahí nosotros llevamos nuestros instrumentos yo por suerte en ese tiempo tenía un con trabajo que era baby bass entonces no se me hizo tan complicado no se llama estudiarme el instrumento ya me lo me lo conocía y después tocar en vivo con mucha adrenalina mucha mucha adrenalina la gente si estaba extasiada después compartir con la gente de producción y los mismos artistas y aparte que el vicio allá en Perú es full entonces alcohol drogas de todo sexo rock and roll total así que fue una experiencia maravillosa también conocimos que las leyes del tránsito no son iguales a las de nuestro país no se respetan los pasos cebras tú la brucia roja tan como de adorno ese tuviste que aprender un poco de vialidad de los países y ahora y ahora esta pregunta va para ti Santi ya nos contaste que te uniste en el 2018 pero vamos a entrar profundamente ¿cómo se dio ese contacto hermano? el contacto fue Yanni Ajá Yanni que fue el baterista invitado a grabar Yanni amigo de Catona practican juntos Kung Fu Wow o sea se agarran a combos pero con amistad en la amistad en la amistad se golpean en la amistad y en ese tiempo ¿cuánto tiempo llevaba sin guitarrista y sin baterista? llevábamos como cuatro meses al menos y estaban parados claro wow hace cuatro meses sin nada y tenían un disco como a puertas de entrar a grabar así es o sea había que entrar a grabar en el disco y había algunos temas que llevaban tocando de antes los chicos y se habían separado y muchas composiciones eran del o sea no sé muchas pero había composiciones que eran del guitarrista anterior entonces fue como ya hay que desligarnos y hacer algo nuevo con esto otro material que no tenga que ver con los músicos anteriores que tenga que ver con los músicos nuevos básicamente por eso se llama reviresco el disco porque es como volver a hacer como revivir claro entonces como nos vamos a replantear bueno me estoy adelantando un poco Jani es amigo mío de del colegio Jani es papá de un amigo con el que yo tocaba en el colegio y tocamos todos juntos el hijo es músico el papá es músico nos juntamos todos los músicos a tocar en su casa y él conoce muchísimos músicos pero para Boo Zombie él me recomendó a mí porque creía que de los todos los guitarristas que él conocía yo era como el más idóneo básicamente básicamente porque él es músico de rock progresivo no tiene nada que ver con Psycho Billy y él nunca había tocado Psycho Billy en su vida entonces fue como para mi amigo fue un aprendizaje y bueno él me contactó yo estaba viendo Fuera de Santiago y fue como de hecho yo me acuerdo que ese día ese lunes yo tenía ensayo con una banda con la que tocaba allá y como que se cayó el ensayo y fue como oye ¿por qué no venía a tocar con los Boo Zombie? y me pegué el pique así como dos horas de viaje y ya y me fui sacando los temas en el bus mientras iba tocando y llegamos y tocó tan 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 así tocas punk pero yo nunca había tocado tampoco en una banda de Psycho Billy o sea me gusta el estilo siempre me ha gustado siempre me ha gustado el punk en español pero nunca había nunca me había tocado participar en una banda de Psycho Billy básicamente porque en Chile hay dos, tres o cuatro entonces también fue como estudiar y ese fue el nexo fue el amigo de un amigo y eso requirió harto estudio requirió entender primero el estilo de Psycho Billy requirió entender el estilo que hacen los chicos dentro de Psycho Billy que es muy rápido claro y después requirió poder entenderme a mí en mi estilo dentro del Psycho Billy de Voodoo Zombie ¿y si fue difícil adaptarte? no sé musicalmente no tanto no tanto cambié de guitarra eso fue más difícil juntar la guitarra para la guitarra no es pero es que en Psycho Billy como que no sirve cualquier guitarra tiene un sonido muy particular claro los timbres son muy personalizados si empiezan que no hay bajo entonces ya cambia toda la configuración de un bajo a un contrabajo si el contrabajo también la verdad se escucha impresionante si es muy llamativo era un flaco subiéndose con una bazooka el escenario y tocándolo así realmente se sube arriba es como es muy llamativo a nosotros nosotros rara vez muy rara vez tocamos con otra banda de Psycho Billy aquí en Santiago wow de hecho es más fácil que toquemos con bandas de Psycho Billy cuando salimos de Chile y entonces imagínate que por lo general tocamos con bandas de punk de rock de metal eso es como el público que o sea las bandas que últimamente más se han asociado con nosotros a la hora de montar show en vivo entonces te darás cuenta que por lo general es raro ver una banda de rock subirse a tocar con un contrabajo si la verdad una banda de rock pesado porque aquí en Chile hay muchos contrabajistas buenos contrabajistas pero por lo general tocan o jazz o rockabilly y eso está a a de la casa para nosotros o salsa también ustedes ustedes si llevan el el Psycho al máximo si de hecho cometeamos con el metal muchas veces yo en lo particular soy fanático de 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 y tengo mucha influencia a la hora de tocar sobre Psycho Billy pero en el disco que estamos haciendo ahora porque ahora estamos grabando aguántame 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 en exclusiva se viene nuevo álbum ahora si ya puedes decir lo que yo te quería decir es que el trabajo que estamos preparando ahora estamos alcanzando ambos extremos tenemos tenemos un tema rockabilly muy vieja escuela muy Brian y tenemos un tema dropeado así muy metalero y tenemos toda la variante que de exploración que que puede alcanzar nuestro estilo particular de Psycho si la verdad les voy a ser sinceros a los dos la primera vez que los escuché si dije quiero más dejé ¿cuál fue el primer tema que escuchaste? fue la llamada de Cthulhu bueno pensé que había ahí descubierto la banda por amor Psycho y después Whisky bueno los dos videos que vamos a presentar el día de hoy porque fue porque están buenísimos la verdad así que así que banda quédense porque les vamos a presentar estos videos con autorización de la banda y la la verdad se se van a quedar como yo de que van a querer más y eso es el impacto que queremos tener aquí en Freddy Metal Show que se concentren en la banda yo que yo que concéntrense en la banda hagan sus preguntas hagan sus comentarios pero ¿qué les parece si no los hacemos esperar y presentan el video de de la llamada hermanos sí mira este video es una maravillosa interpretación que hicimos acá en Chile en plena pandemia nos contrató una productora montamos la gestión e hicimos un evento streaming y esta fue una de las canciones que rompió sus cerebros disfrútenlo y ojalá sobrevivan la llamada de Cthulhu la llamada la llamada la llamada la llamada de No puedo volver a casa, ya no quiero regresar Tras todo lo descubierto, otra vez mi realidad Porque es mi frase, es historia, que me pudo diferenciar Toda tierra, su legado, de toda mi historia Se extra, de donde viene el mundo, también devolvió Y es la alucinación, también la devolvió Y el cabello tiene, es la toda mi felicidad Ven, me llama desde lejos, ya no quiero esperar Me limpieza su destino, y me llama a tu amigo Y es la alucinación, también la devolvió Y es la alucinación, también la devolvió De donde viene el mundo, también devolvió Y es la alucinación, también la devolvió Y el cabello tiene, termina toda mi felicidad Y por favor, también la devolvió Y la devolvió Y el cabello tiene, termina la devolvió Y el cabello tiene, termina la devolvió Y el cabello tiene, termina la devolvió impresionante, la verdad, hermanos. Pero una pregunta que tengo para Sebastián. ¿Sebastián? ¿Sex? No, sí, sí, dije sex, Sebastián. Sí, no, no, por eso. Dime solo sex, tranquilo. Bueno, el sex, bueno, ya. Es que se me, se me cruza el Bastián. Sí, tranquilo. Bueno, six, 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 el número optimista, sex. Díganme más, don Freddy. Claro que sí. La pregunta es, ¿alguna vez has tenido problemas por llevar el el contrabajo o el bajo, como tú le llames? Cada show. Cada show. Cada show un problema. Todos estos problemas. Cuéntanos. El contrabajo es un instrumento muy difícil de amplificar y el manejo sonoro que hay que tener arriba del escenario, ya sea para pruebas de sonido o eventos de envío, es súper acucioso. Entonces, y aparte que también se suma el factor de transportarlo. Sí, en el aeropuerto también. Sí. Partamos por lo básico, en transporte. Nos ha pasado muchas veces que, por ejemplo, hemos viajado con el contrabajo y llega la productora a buscarnos en un vehículo no apropiado. Ya sea un mini Cooper o una camioneta de simple y no cae el contrabajo. Si el contrabajo no es plegable, no se pliega. Es un instrumento de un metro ochenta de largo con ochenta centímetros de ancho que ¿dónde me lo meto? Ni siquiera aunque me centra en el contrabajo podría entrar. Entonces, primero es el transporte. Es súper delicado, aparte que es un instrumento delicado, ¿no? Se ve grande y contundente, pero es muy delicado. Es un instrumento una vez lo rompió. Así es, con sus nalgas, posó sus nalgas sobre el contrabajo y cataflán. Y estábamos todo en vivo. ¡Wow! Sí, pero seguimos. El show tenía que continuar y seguimos. Entonces, ya el transporte, como les decía, es muy, muy complejo. Necesitamos vehículos que sean ad hoc y que puedan transportar. También, tocar en vivo, como les decía, para el escenario también, porque como es un instrumento acústico, es un instrumento que tiene de caja entera, para no decir hueco, de caja entera, acopla bastante. Entonces, el control que debe tenerse, ya sea desde el preamplificador, el amplificador y el sonidista, que tiene que manejar todos estos factores y el sonido de sala, tiene que saber muy, muy, muy bien. Tiene que saber harto sonido. Entonces, pero todo eso igual ya lo tenemos bastante estudiado. Entonces, sabemos en dónde están las dolencias de la ejecución con este instrumento. Perfecto. Eso es lo que quería escuchar. Que siempre, a pesar de los problemas, siempre llega, llega en buen estado. La solución. La solución. Sí, aparte que como somos bastante cabezones, nos gusta aprender harto, entonces, hemos siempre, nos hemos adelantado a cualquier problemática que se nos pueda suscitar. Perfecto. Ya son 15 años de los mismos problemas. Sí. O sea, algo que hay que entender. En 15 años, ¿cuántas veces has cambiado de contrabajo? Dos veces. Solo dos veces. Dos veces. Guau. Eso quiere decir que lo cuidas demasiado. Sí, aparte que es un contrabajo alemán que se nota la calidad. Se nota la calidad que tiene el instrumento. A pesar de que ha sufrido accidentes, viajando en avión, también una vez lo maltrataron y lo perforaron, también hubo que arreglarlo, pero como es una buena madera, madera de arce, se puede, tiene reparos. Sí, se puede reparar. En cambio, cuando es madera aglomerada solamente, se rompe y murió el instrumento. No por eso lo vamos a maltratar más de lo que ya lo maltratamos en vivo. Claro. Es resistente. Así que salud por Mr. Mort, que es el nombre del nombre. Salud, salud. Pero también, también ya que estamos platicando sobre las experiencias, yo quisiera preguntarles dos, que me dijeran dos, una buena y una mala, pero no digan marcas ni ciudades, porque después les reclaman. Una buena y una, una, cuéntame una buena y una mala de experiencias que hayan tenido, ya sea sobre el escenario o en el transcurso. Contame, contame, loco. Sí, yo tengo una. Una es llegar a tocar a un evento muy cool, bacán, todo bien producido y llega y decimos, ya, prueba de sonido, ya, empezamos a dar ciertas instrucciones que uno siempre da, hicimos consultas, oye, ¿en qué canal está tal y tal cosa? Y nos empiezan a decir, no, está en este canal, a ver, parece que está en este canal, no en este. Entonces, vimos que se estaban demorando mucho en que la prueba de sonido funcionara y fuimos a a la consola del sonido y no había mesa, no, ¿qué? Tenían un BCT, un A, BCT. Sí, y que es, y que es un BCT, es que no está la mesa física con la cual se regulan las perillas, sino era un programa en el computador. Entonces, era muy digital y no tenía la sensibilidad para poder manejar puntos medios. Manejaba uno, dos, tres, pero no te, no permitía que estuvieran uno punto dos, uno punto algo. Entonces, fue súper complejo. Sí. De hecho, de ahí cambiamos en nuestro Raider técnico, ponemos ahora de que la mesa tiene que ser física. Puede ser una mesa digital, pero física, no un BCT, que es un programa virtual que emula una mesa. También no existen las que son manuales y digitales a la vez, ¿no? Claro, están las que es netamente análogas, que ya son las antiguas, ya casi no existen. Ahora son, son, totalmente digital. Claro, digital, igual tienen perillas que se movilizan de forma manual, pero tú aprietas un botón y solo se corrige. De hecho, ya nadie moviliza de forma manual, en verdad, porque para el sonidista es más cómodo andar con una tablet y ir al escenario, en vez de ir preguntar qué tienen, qué les falta, qué hay, va, eso es con su tablet, te arregla el escenario y a toquen. Ah, esto se escucha un poco, esto se escucha mucho, ya. Y mueve de la tablet y se mueve ahí al fondo de la mesa, sola. Y se baja el escenario y aquí se escucha bajo el escenario, esto, esto, esto. Entonces, y eso tú lo dejás y no sé, programaba a las 2, 3 de la tarde y nos fuimos a almorzar y a las 10, 11 de la noche que vamos a tocar, aprieta el botón mágico y todo. Listo. Ya está. A mí sí me ha pasado. Que yo les voy a contar una, yo una vez organizé un evento, quise grabar el audio y pues que la, que la consola era, era digital, como ustedes mencionan, en tablet, en tablet, ¿cómo está? En tablet y le pregunto, oyes, quiero grabar el audio. Dice, ¿a poco se puede? Le digo, sí, sí se puede. Le dije, vamos a su consola y le digo, mira, esta USB, ahí, ahí mero se puede todo. No sabía, y yo, pues también, pues también andas con tu tablet, que no, que no, que no te fijas en el monitor. Pero son chidas estas historias con, con los, con los nuevos controles que, que están inventando, que nos ayudan, que nos ayudan, pero, ahí, discúlpenme, me entró una llamada, pero les decía que, que, que esta adaptación a, a las nuevas tecnologías están, están muy cabronas. Sí. O sea, hace todo muy práctico. Claro, hace práctico, pero que hay que saber manejar, que, y hay que también, eh, saber que, no es todo, eh, que la máquina no hace todo. Uno tiene que saber para, para que la máquina te ayude. La máquina es, eh, un facilitador, pero uno tiene que ser el que sabe, y tiene el criterio para poder, resolutar de forma, eh, orgánica. Claro que sí. Y, Santi, ah, discúlpeme, estamos en vivo, estamos en vivo. Es que me están llamando. Sí. Me están llamando. Padre, ahorita te contesto, aguántame. Que escriba por el, ahí en el, en el chat, que consulte. Escríbelos ahí, en el comentario, no hay problema. Pero también otra, otra gran pregunta que les quiero realizar, y que esta pregunta se les hace en, todos los días, es, ¿cuáles son las influencias de la banda? Bu, unido, cambiando con el tiempo, porque, me voy a, me voy a tomar las atribuciones de esas atribuciones para contestar esta pregunta. Pero cuando, eh, cuando yo conocí Buduzombie, cuando era más pequeño, porque cuando, yo soy un poco más pequeño que los cabros, así que, cuando ellos empezaron a ser famosos, yo aún estaba en el colegio. Guau. Así que, cuando yo conocí Buduzombie, eh, y descubrí el Psycho Billy mediante Buduzombie, después conocí, bueno, Tiger Army, eh, Zombie Ghost Train, Demente Dark Go, y se notaba que Buduzombie, en su primera etapa, es como, eh, tiene harto de Zombie Ghost Train, tiene harto, como de Horror Pops. Como que la gente, los, todos los catalogados, mucho como que era una mezcla entre ambas cosas, como que era el Psycho Billy de Zombie Ghost Train, con la voz femenina de Horror Pops. eh, pero después, con el Santa Muerte, como que, empezaron a aparecer otras influencias, empezó a aparecer, eh, harto punk rock, empezó a aparecer, ¿cómo se llama esta opción? Harto Brains, eh, Banana Metallic, eh, Koffing Cats, eh, pero como muy del punk, el, el, el Buduzombie era, ese Buduzombie, es diferente, es como, sí, es más agresivo, encuentro yo, el Santa Muerte, no sé si estáis de acuerdo conmigo, hay sex, pero, es más punk rock que el homónimo, sí, a mí me parece, es como, es más rockero, tiene menos elementos de rockabilly y de surfer que el primero, y ya cambiando para el reviresco y ahí empiezan a aparecer, eh, otras, eh, influencias, en lo personal, a mí me gusta muchísimo Queen of the Stone Age, wow, y, y creo que siempre lo tengo en mente a la hora de componer cosas para Buzzombie, para muchos riffs, eh, me gusta mucho Dead, también hay apta influencia de eso en el Mesías, si quieren escuchar esa canción, eh, me gusta mucho Reverendo Horton Heat, entonces también le puse harto en el tema de los solos de guitarra y ahí dio un giro ese Buzzombie, como que, en el tema sobre todo de los solos es distinto, la sonoridad igual es distinta, bueno, en ese tiempo, en esa época, Gatón está cantando mucho mejor, así que ya no se escucha como horror pop, se escucha como una voz mucho más madura. Claro, claro que si está, ¿algo que decirse, sexo? Buzzombie? Sí, bueno, de hecho, Buzzombie, todos tenemos la base ultra punk, es como full, yo creo que se podría decir que más que Psycho Billy es como ultra punk lo que tenemos de forma personal, si la banda se conformó y se diagramó para ser una banda Psycho Billy porque es lo que queríamos, aparte que era lo nuevo en nuestra localidad cuando se conformó la banda. Sí, veníamos con el primer guitarrista, conocía mucho, muchas influencias rockeras y nosotros, ayudó un poco en qué es lo que quería Buzzombie, pero Buzzombie al final, sus influencias no han marcado tanto como el resultado en sí, pero sí te podemos decir que claro, al entrar por ejemplo Santi y Gino que tienen otro bagaje musical, sí se nota, de hecho, cuando escuchen las nuevas canciones que tiene Buzzombie van a quedar flipando porque a pesar de que son Psycho Billy y tienen su lado punk y garage que es como la base de Buzzombie, coquetean mucho con nuevos estilos, es decir, nunca, porque lo bueno que tenemos en Buzzombie es que no nos acobardamos cuando tenemos que jugar con nuestros estilos, si mientras esté bien musicalizado sabemos que le podemos dar para adelante, así que podemos decir que la influencia de Buzzombie es de lleno, el terror, el rock, el punk, y el punk nosotros mismos, nosotros mismos, excelente, el punk es como el punto de encuentro que tenemos todos, sí, sí, de hecho, todos tenemos un punk adentro, es verdad, pero también, también otra cosa que les preguntarán todos los días y es la pregunta de oro, ¿por qué Buzzombie? Bueno, lo más fácil es porque Buzzombie nos fascinan los zombies, de hecho, nos fascina el horror, de hecho, pueden ver que todas nuestras canciones son historias de terror, hablan de analogías reales, irreales, pero todo está basado en el terror, el terror es como la raíz de la lírica de Buzzombie, y nosotros desde chicos nos han fascinado las películas de miedo, y los zombies son uno de nuestros favoritos porque son los más discriminados y la verdad nosotros terminamos siendo como zombies en la vida, es tanto las cosas que nos tratan de inducir que terminamos siendo como zombies, la diferencia es que los voodoo zombies somos zombies con cerebro, no somos zombies impensantes, nosotros sí somos con cerebro, y se puso voodoo zombie porque voodoo es la causa y el efecto es el zombie, entonces tenemos todo, somos un todo en general, entonces si lo hice resumidísimo, así, pero súper resumido, entonces si van para África serían un éxito, sí, África, Centroamérica, de hecho, ahora nosotros estamos teniendo harta población migrante haitiana, entonces igual nos gusta hacer un experimento como explorando esa cultura para meternos como más de fondo lo que era el voodoo, que hasta practican el ocultismo más por aquellas tierras y eso, y eso sí conjuga con voodoo zombie, imagínense, mucho explorar esas facetas, ¿viste una película una vez que se llamaba White Zombie? Sí. Que estuvo Bela Lugosi, Sí, 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 sí. Y él tenía ese poder, tenía como el poder del zombie vudú, no se llamaba así, pero como convertía a todos los afros en zombies, más que a los demás, tenía como ese poder, porque era como una analogía de como el dominio patronal y del esclavismo. Sí, de hecho por aquellas tierras ya que hablamos de los haitianos, acá nos están cayendo muchos, así que diga, no, no se crea, nos podríamos convertir en zombies también, en voodoo zombies. Sí, bueno, de hecho es la realidad ahora latinoamericana es la inmigración, estamos todos migrando, de hecho, todos migramos de un lado u otro, ya sea de un país, alguna vez en la historia nos tocó a nosotros migrar, ahora nos está tocando recibir a nuestros hermanos latinoamericanos. Sí, claro, y todos son bienvenidos. Sí, así mismo nuestros hermanos latinoamericanos migraron alguna vez a otros países mucho mejor económicamente y también lo que a veces nosotros mismos queremos, salir para buscar nuevas proyecciones, así que mientras se aporte con trabajo, con buenas energías, con respeto y tolerancia, todos somos, que seamos todos bienvenidos en cualquier tierra, aquí que no haya más límite, banderas negras para todos. Claro que sí. Ha sido bueno el choque cultural porque Chile igual es como un país que está encerrado entre una cordillera y un océano, entonces siempre hemos sido muy herméticos y es un buen ejercicio empezar a recibir otras culturas, no hacía falta de hecho. de hecho ha sido maravilloso el sabor que se ha llenado nuestro país ahora, no ser tan parco, tan mojigatos, de hecho eso ha sido lo mejor, ya ya no está, pasó la onda del mojigato, ahora ya todos son libres, alegres, también son mucho más alegres, hemos recibido esas personas que vienen con ese calor del corazón, así maravilloso, y nos pasa muy bien, aparte, mucho carrete, muy buena onda, mucho aguante también por allá, pero también también lo más importante, yo siento que que nosotros, nosotros los los voodoo zombies tenemos tenemos desde la tenemos esa naturaleza de de estarnos moviendo de un lugar para otro, sí, y siento que las fronteras deberían de ser libres, sinceramente, pero hay que cumplir con las reglas, sí, pero también volviendo ahora sí a a voodoo zombie, desde de este LP, ¿cuál fue la canción con la cual batallaron más en en adaptarse? ¿cómo así? así como o sea, la más difícil, yo creo que a Marte es peligroso fue la más difícil adaptar claro, al estilo de lleno de bubu zombie, de su composición inicial al resultado que se fue la más difícil, igual puede ser la más difícil, pero claro, fue la que requirió más trabajo, fue la que más cambió, era muy distinta como la habíamos conseguido por lo menos cuando yo entré a la banda el demo que había era radical, o sea, no soy radicalmente distinto, empezaba muy distinto y tenía otra estructura, esa canción la trabajamos con con Rodrigo Estambul de Gloop, una banda que tal vez ustedes conocen. Ah, claro que sí, también, también otra pregunta que les quiero realizar, y una promo que quiero hacer es de que nos estamos viendo y escuchando por Ruidos FM allá en Chile, en Chile, el día martes, estamos diferidos, claro, pero estamos totalmente en sistemas de de cable online, en Ruidos FM y en todo el mundo, hermanos, este programa será transmitido por todas partes para que les manden un saludo al final a todos a todos sus paisanos o no sé cómo se les diga allá en Chile, Coterráneos, Coterráneos, y también y también otra pregunta que les quiero realizar, es cómo se sienten tú tú tienes tres años Santi, pero cómo se sienten de la respuesta del público, de que los estén aceptando súper impresionante, hermanos. ¿Qué es cuando Santi? Se siente bien, a mí lo que más me gusta de de los shows de Buduzombie es ver gente nueva, es ver como gente estresca, que es saber que a los niños todavía les gusta el rock and roll y el terror y que llegan niños de 15 años, de 17, o sea, que si no hiciéramos todas las tocatas en bares a las una de la mañana podría llenarse de niños, porque cuando tocamos en la calle se llena de niños que sigan con Buduzombie a mí es lo que más me gusta, como que siento que en la juventud siempre está más fresco el rock and roll. Sex Sí, yo la verdad soy siempre, siempre el el rock and roll expresarlo y tocarlo es parte de mi vida, entonces todo, 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 me fascina compartir con el público la energía que tiene el público, la diferencia de público que hay, ya sea diferencias etarias, diferencias sociales, diferencias de tendencias musicales, es maravilloso, es maravilloso y como todo se combina y todos van a disfrutar un evento y a compartir. Compartir y a disfrutar y lo más importante apoyar a la escena. Sí, encima que ahora después de pandemia que muchas personas decían antes ay, algún día voy a salir, hago yo un evento, algún día, ahora lo bueno es que van a todas. Sí. Actualmente ¿cómo está la pandemia allá en Chile? Porque sí estoy un poquito desconectado de por allá. Está anti-pandemia ahora en este momento, está toda la gente saliendo, compartiendo, o sea, les falta poco y se ponen a laver el suelo. Están como que están probentos, locos, no sé qué les pasó, están, yo creo que están buscando un rebrote, porque la gente se olvidó de que había, ni siquiera se olvidó de que había virus, como que ahora se quiere contagiar más, no sé si se sienten inmortales por la vacuna o el encierro los volvió locos, pero hoy parece que todos los días es viernes. Sí, de hecho las fuentes acá dicen que el 94% de la población está vacunada, yo creo que es mentira, debe ser menos, pero sí la vacunación ha sido masiva, masiva, y lo único que queda es la mascarilla y ciertos procedimientos o ciertas restricciones de aforo, pero por otras cosas la gente está vuelta loca, es que fueron muchos meses encerrados, acá fue súper restrictivo, acá teníamos a los militares afuera en las calles, privando a las personas de su libertad para que no saliera, porque esa fue como la forma que tuvo el gobierno para tratar de manejar esta situación sanitaria, y comprenderás que en estas actualidades cuando los derechos son hitos fundamentales, la restricción de libertad fue mediante. Esa es una violación súper mega importante. Claro, en vez de haber, no sé, tenido otro tipo de manejo, como haber derivado más recursos a respiradores, a centros sanitarios, haber construido más centros sanitarios, ellos prefirieron restringir las libertades de los ciudadanos y gente del país. Claro que sí, hermanos. Una última pregunta que les quiero realizar es, y esta sí es súper mega importante, si ustedes pudieran definir a voodoo zombie en tres palabras, ¿cuál sería? Y creo que ya sé cuál es. Sí, sexo, vicios y rock and roll. Excelente, ¿y por qué? Sexo porque somos fanáticos del sexo. De hecho, mira, quienes accedan al reviresco, ya sea por Spotify o el disco físico, hay un track que se llama Entrevista voodoo zombie radio y allí Katona dice cuáles son los ingredientes de voodoo zombie y dice como cinco veces la palabra sexo, así que está más que ratificado, más que ratificado. Mi banda favorita, a partir de este momento son mi banda favorita, carajo. ¿Y para ti, Santi? Sí, sexo, vicios, rock and roll. Yo creo que no hay nada que pueda definir mejor voodoo zombie. Mucho horror. Terror, horror y rock and roll. Sí, no, pero ya somos una hermandad a esta altura, ya ya estamos como tan afiatados, yo creo que una hermandad también es un buen elemento, porque creo que estamos en la mejor formación que ha tenido voodoo zombie alguna vez. Como no solo de nivel de músico, sino como grupo humano, como que ahora nos estamos entendiendo muy bien. Claro que sí, y además se nota en el escenario, bueno, los videos que yo he visto se notan que son una hermandad y además una banda super mega profesional y eso se lo reconozco hermanos, que entreguen todo siempre. sí, de hecho lo damos todo por el todo, si estar arriba del escenario no es solamente tocar, sino también es una entrega energética que fluye constantemente. Claro que sí, y que sigue para voodoo zombie hermanos. bueno, en este momento estamos a full grabando lo que va a ser nuestro próximo disco que va a estar conformado por varios singles, estamos participando en la banda sonora para una película chilena de terror acá, también para... hay que verla, hay que verla. Sí, así que no voy a decir nombres todavía porque no sé si está definido. No, no espoilés. Sí, también estamos aportando con una canción para un cortometraje, otra canción que está haciendo para... que hicimos para la marca de ropa con temáticas de terror de Argentina, La Cripta, que muchas gracias, ellos son uno de nuestros oficiadores. Y estamos también haciendo el plan, para poder ir a México. Estamos full tratando de que se consolide eso. ¡El exclusivo! Bueno, venir a México. Sabes lo que queremos, pero siempre es difícil encontrar... Oye, ayer estuvo esta misma conversación con otro músico en una fiesta. Es muy difícil encontrar quien te reciba. Claro que sí. Entonces, te pillaba a alguien confiable porque hasta las mejores bandas han salido a esta faz porque... era un productor que no era tan productor. Allá hay mucha escena musical. Mucha. Allá el mercado es muy gran. obvio que tiene que haber más de dos, tres charlatanes dispuestos a hacer las bandas. Entonces, nos da un poco de miedo como ir tan lejos y de repente quedarnos así como con las maletas y no se responde y nos dejen tirados. claro, lo que necesitamos realmente es... Esta es su plataforma. Tenle. Gracias a llevar a un productor de confianza, que nos genere confianza, que nosotros creamos que es serio, que se note su trabajo y que quiera apostar por nosotros. Eso es todo lo que necesitamos. el primero que se crea el cuento gana con Busum. Sí, hemos hecho negociaciones con varias producciones pero no se ha podido llevar a cabo. De hecho, casi cuando estuvimos a punto de ir vino lo de la... Primero lo del estallido social aquí en Chile y después vino lo de la pandemia. Entonces, se nos hizo más difícil. Y aparte que nosotros somos súper profesionales entonces tenemos un rey de técnicos que sí lo llevamos... Nos abocamos a que el cumplimiento sea llano. Porque son necesidades básicas de la banda para que suene bien nosotros sobre todo creemos que un buen show... Calidad ante todo. Sí, un buen show va en pro del respeto del público asistente. Y eso es lo que buscamos. Que nuestro show tiene que ser tan prolijo como son nuestros discos. Claro que sí. Y eso es lo que yo te menciono. Lo que he visto de los videos en vivo. Que ustedes son súpermente entregados así que si tú eres productor ya sea en México o en cualquier parte del mundo y quieres una bandota que tenga calidad profesionalismo y además entregue todo en el escenario Voodoo Zombie es 100% recomendable de banda. No es porque estén aquí pero calidad lo hay. Nada más falta apoyarla. Y también y también ya para irnos a unos y presentar el segundo video quisiera que le dejaran algún mensaje a todos aquellos que los han apoyado durante estos más de 15 años y a los nuevos que los van a empezar a escuchar más. Gracias. Gracias por apoyarnos y felicitaciones por disfrutar tan buen material. Y como les decíamos todo ha sido bajo el trabajo. Trabajo, trabajo y así que sexo, vicios y rock and roll para todos. Santi. Santi. Gracias. Eso. Lo mismo. Gracias. Pásenlo bien. Estamos trabajando para ustedes. Nos encanta compartir. Así que Guzombie en todas las redes sociales Spotify, Facebook, Instagram, YouTube, buscan por Guzombie y van a poder encontrar. En Spurify están casi todas las canciones de Guzombie. Así que escuchen harto ahí, disfruten, difundan a todas las personas que les gusta el terror. Si tienen más amigos que les gusta el terror, compartan ahí. Nosotros somos felices. Si quieres saber de nosotros, escríbanos en las redes sociales. Nosotros respondemos todo, 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 porque vivimos en pro de nuestro arte. Claro que sí. Hay que apoyar a la escena. Así le decimos acá. Apoyen a la escena, carnales. Vamos banda, vamos banda. Vamos, chale hijo. Pero vámonos con este tema que también es uno de mis favoritos. Fíjense, ya llevo como cinco temas escuchados y ya son mis favoritos. Ya los descargué en Spotify y y por ahí los voy a estar escuchando en el agur y pues vámonos hermanos ¿qué les parece si nos presentan el segundo video? No sé si se acuerdan del nombre, pero es whisky. Este tema, esta es una versión amplia que grabamos donde nuestro amigo Caladero, donde grabamos el disco anterior y donde estamos grabando este último. fue como para la pandemia decimos en cuarentena. O sea, estamos súper encerrados, estábamos tímidos recién saliendo de las casas y nada, ahora empezamos hace poco a experimentar con este formato amplia que empezó a ser muy exitoso y en un momento ya nos dejó un poco chatos porque ya queríamos hacer rock and roll pero la gente quería escuchar desenchufadas. Bueno, a mí en lo personal me gustó mucho como quedó y espero que también les guste muchísimo. Claro que sí, nos vamos sin antes agradecerles por su tiempo y su espacio hermanos y y hay que ir a disfrutar ese asado y la verdad muchas gracias hermanos esta es su casa y cuando gusten volver estamos a sus órdenes y recuerden que esto fue la entrevista a Voodoo Zombie nos vamos a ir con Whiskey recuerden que para el metal no se hace se nace y para el rockabilly sexo, rock and roll y drogas a no más bueno nos vemos Whiskey hasta la próxima cuídense gracias hermanos adiós ¡Suscríbete al lagartís Wcbfhacpa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡No!